La Signature de Kirk Hammett Iniciamos conociendo la KH3 Spider En el 91, Kirk llegó a ESP solicitando una nueva guitarra con un diseño de corte único Pero con las características de su guitarra KH2 El artista gráfico de Metallica diseñó un gráfico de araña específicamente para este nuevo instrumento Hammett tocó la KH3 Spider durante los años 90 En giras de apoyo al legendario Black Album Esta guitarra presenta un cuerpo de aliso, un puente Floyd Royce 1000 Un mástil en forma de U extra fino con un diapasón de ébano festoneado del número 1724 Después de pasar varios años en exhibición en el Salón de la Fama del Rock and Roll El KH3 original fue devuelto a ESP para que pudiéramos reverenciarlo para esta edición del 30 aniversario Por otra parte tenemos la Demonology Una guitarra suficientemente poderosa para convocar a las fuerzas oscuras más poderosas Sobre su acabado negro hay una serie de sigilos Que son símbolos antiguos que tienen fama de ser imbuidos de un poder mágico Que permite al propietario convocar entidades demoníacas El KH de Monology es un diseño de mástil a través del cuerpo a una escala de 25.5 pulgadas Con un cuerpo de aliso cómodamente contorneado Un mástil de arce de 3 piezas en forma de U extra fino Y un diapasón de ébano de Macassar Con inconstrucciones de Kirk motivo de calaveras y tibias cruzadas Junto con 24 trastes extra jumbo Conjunto de pastillas de MG Kirkhamet Bone Breaker Signature Proporciona una gama de tonos que van desde profundos y ricos Super agresivos con solo tocar un interruptor de palanca Y cada pastilla tiene su propio volumen Encuéntralo en gamamusic.com O bien en nuestra sucursal centro o valle Síguenos en redes sociales Somos Gamamusic Sonido de a través de la escala de las 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 escala Gracias.